Vamos a avanzar entonces con el siguiente ejercicio que va a ser muy parecido a este. Con la única salvedad de que la barra que antes era una sola barra, la divido en dos barras por la mitad de 2,5 metros cada una. La barra 1 tiene un diámetro de 4 centímetros y la barra 2 tiene un diámetro de 2,5 centímetros. ¿Ok? Es exactamente lo mismo que antes. Pero en este caso, obviamente, ya los diámetros no nos piden dimensionar. Entonces lo que nos piden es el desplazamiento del punto A. El punto A es el punto que se corresponde con esta sección, que no me importa si dice este punto o este punto o este punto. Lo importante es que es con esta sección. ¿Y por qué es eso importante? Por la hipótesis que planteé al principio, que dije que las secciones que eran planas y paralelas antes de la deformación se mantienen planas y paralelas. Entonces toda esa sección va a bajar de manera uniforme. ¿Ok? Por hipótesis va a ser así. Bien. Entonces, vamos allá. ¿Cómo empezamos esto? De la misma forma que antes. No nos interesa la carga externa, nos interesan los esfuerzos internos. Nos interesan las tensiones en cada barra, las deformaciones en cada barra y los desplazamientos en cada barra. Entonces vamos a trazar diagramas. ¿Ok? Así empezamos el problema. También noten, que no lo dije antes, que no obtuve la reacción de vínculo. Que por más que en este caso es trivial, que esto es P, acá. En ningún momento lo dije, porque no lo necesité. ¿Ok? Es parecido al problema que les mostré en la clase pasada del isostático 3D, que en ningún momento calculé reacciones de vínculo. Bueno, acá tampoco lo necesité calcular. No lo hice, no lo aclaré, nada. No era necesario, no lo maté calculándolo. En este caso es fácil, pero puede ser que en otros no sea fácil, así que avívense de estas cosas. Bien. Entonces, esto no me lo meten demasiado. Como el esfuerzo normal es exactamente igual que antes, porque la carga que tengo aplicada es de... Bueno, voy a tratar porque no me acuerdo. 50 kN. Bueno, toda la barra, por más que me cambie la sección, esto es diagrama de características, no me importaba cómo era la forma de la sección. Bueno, simplemente sé que tengo un esfuerzo normal de K0 kilómetros. Acá te debería decir 50. 50 kilómetros. Ahora, ¿qué pasa cuando voy a tensiones normales? Tenemos que recordar todo esto. ¿Y qué es lo loco o lo distinto de este problema? Bueno, que el área ya va a ir cambiando. Tengo un área 1, que esta área 1 es del diámetro 1, que tenía 4 centímetros. Y tengo un área 2, que se corresponde con el diámetro 2 de... que el área 1 es del diámetro 1, porque no me acuerdo cuánto era. Bueno, no importa. No digo que sea el área menor. Bien, 2,5. Bueno, ¿están seguros que es 2,5? Bueno, no importa. Vamos a decir que es 2,5. 2,5 centímetros. Bien. Entonces, tengo esto. Entonces, ¿qué pasa? Como el área 1 es más grande que el área 2, ¿cuál va a ser mayor? ¿La tensión en la barra 1, que es la primera mitad? Esta es la 1. ¿O en la barra 2? En la barra 2. ¿Por qué? Porque la tensión es el esfuerzo normal sobre el área... En el área 1, perdón. ¿Qué es eso? Ya me crucé. ¿Qué me habías preguntado? ¿Es mayor o menor? Bien, perfecto. ¿En qué barra la tensión es mayor? En la 2. Sí, sí, en la 2. En la parte de abajo. Porque la dividí por el área que es menor, tiene una tensión mayor. Perfecto. Eso que está ahí. ¿Vale? Bien. Vamos ahora al diagrama de deformación longitudinal, porque esto ya quedó claro. ¿Y cuál era la diferencia entre el diagrama de tensiones normales y el diagrama de deformaciones longitudinales? Bueno, como tengo el mismo material para ambas barras, entonces solamente me va a cambiar, va a ser este mismo diagrama, pero sobre los valores van a ser el de sigma, sobre el módulo de elasticidad. Entonces acá tengo los valores para tensión 1 y tensión 2. Y si voy a diagrama de deformaciones longitudinales, me va a quedar la misma forma con estos dos nuevos valores, que son iguales a sigma 1 sobre E y sigma 2 sobre E. ¿Ok? Bien. Y ahora quiero ir al diagrama de desplazamientos. Y creo que me gustaría que me digan ustedes qué piensan de esto. Y para mí van a ser, hasta donde cambia, van a ser lineal, y después van a ser de nuevo lineal, pero con otra pendiente. Ok, entonces, bien. Propones que va a haber dos pendientes. Eso me parece razonable, basándonos un poco en esto, ¿no? O sea, si hay una relación diferencial entre Epsilon y U, como lo dije antes, entre corte y cara distribuida, o entre momento y corte y todo eso, bueno, sí, perfecto. Vamos a ser lineales, porque Epsilon es constante, y como Epsilon varía de valor, va a haber una variación en la pendiente. ¿Y cuál va a tener mayor pendiente? ¿Uno o dos? ¿Uno o dos? La dos. La dos. Perfecto. Cuando tengo mayor Epsilon, voy a tener mayor variación de longitud por unidad de longitud. Voy a tener mayor diferencial de U por diferencial de X. ¿Y qué hago cuando estoy acá parado en el medio? No, porque vengo acá. Vengo así, y acá me encontré con la barra 2. ¿Y ahí qué hago? ¿Vuelvo acá atrás? ¿Cómo sigo? Trazando el diagrama por diario acá. No, continúo donde la dejaste la otra, porque es como que se va sumando. Perfecto. Entonces va a ser una cosa así. ¿Ok? Bueno, voy a borrar lo que hice yo, porque es un asco, pero se entiende igual. No lo voy a borrar. Voy a dejarlo ahí. Y ahí. Es eso mismo. Ahora sí lo borro. Entonces, tenemos una pendiente menor con Epsilon menor y una pendiente mayor con Epsilon mayor. donde se encuentran ambas secciones. Solo pasó eso. Se encontraron ambas secciones. Nada más. Pero no hay un salto en el diagrama de desplazamientos. Esas dos secciones venían. Acá la sección 1. Acá la sección 2. Se vienen desplazando así. Y acá lo que pasa cuando llego a ambas, a la intersección de ambas secciones, o a cualquier frase complicada, solo me cambia el diagrama de acá para abajo. Me cambia la pendiente del diagrama. Pero la deformación hasta ahí fue toda igual. ¿Ok? Tal vez es medio difícil de ver así con las manitos. Pero bueno, la idea es esa. No va a haber un salto acá. Solo va a haber un cambio en la pendiente. Bueno, ya no voy a dar la tecnología. Perdón, decime. El diagrama de desplazamientos en general es siempre continuo, ¿no? O sea, no puede haber un salto porque significaría que se separó. Perfecto. Viene por ahí el asunto. Gracias por la acotación. Muy buena. Exactamente. Si yo tengo un diagrama de desplazamientos que tiene un salto, si yo tengo un diagrama de desplazamientos, que supongamos que el rojo, el primer rojo, supongamos así. Voy a volver para atrás solo para... Si tengo así y después vengo así con un corte de repente y sigo, eso significa que acá pasó algo raro. O sea, de repente esta sección se movió este delta 1, lo voy a llamar delta 1 y una sección infinitesimalmente por debajo de esa nada tiene un desplazamiento delta 2. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y bueno, se separaron la sección amarilla y la sección naranja, no sé qué es eso y la sección celeste. Perfecto, la acotación. Y eso no puede ser. Nosotros no llegamos a punto de que se rompen. Estamos muy lejos de a punto de que se rompen. Entonces, tiene que ser continuo. Esto no. Esto no. Esto no. Lo que sigue válido es y borro todo. Esto y esto. Los desplazamientos estos los obtuve a partir de simplemente reemplazar en esta ecuación que está acá por los valores donde recuerdo nuevamente esto no me gusta decirle que es P. vamos a decirle que es N. Entonces, esto es N en la barra 1 y esto es N en la barra 2 que coinciden en este caso pero solo en este caso podrían no coincidir. Reemplazo por los parámetros de la barra donde solo va a cambiar el área área 1 área 2 y noten que el punto 1 que está en esta sección de acá tiene un desplazamiento de 0.474 milímetros y el desplazamiento en la sección A que es el que me interesaba lo obtengo a partir de sumar el desplazamiento que obtuve hasta acá más todo el desplazamiento asociado a la deformación de la barra 2. ¿Qué quiere decir esto? Toda esta parte del diagrama ahí estoy tratando de hacer una línea vertical todo eso sigue siendo delta 1 a ese delta 1 le sumo esto que es delta 2 ¿qué es delta 2? es el delta generado por la deformación de la barra 2 ¿ok? entonces si yo vengo acá pensando lo mismo que pensé antes acá vengo un diferencial de x acá vengo otro diferencial de x acá tengo un de u acá tengo otro de u 2 de u en realidad de u 2 de u ¿ok? y esto lo sigo integrando todo así y me va a dar un desplazamiento total de la barra 1 delta 1 y si hago eso mismo y lo voy a aislar solo para que se entienda que no estoy haciendo el diagrama de desplazamiento total sino el diagrama de desplazamiento de la barra 2 solo de la barra 2 hago exactamente lo mismo y voy a tener este desplazamiento solo de la barra 2 solo de la barra 2 va a ser delta 2 haciendo vuelta lo mismo me muevo un diferencial de x y me muevo un delta u para allá otro diferencial de x me muevo dos delta u para allá y así y ese delta 2 lo veo representado acá es delta a menos delta 1 ¿ok? entonces es importante ver eso porque nada es como acumulativo ¿no? bien asociado al hecho de que la barra no se rompe bien si hasta acá estamos bien quisiera hacer una última acotación sobre esto que es que notemos y voy a ver un poquito para atrás me estoy haciendo un poquito de lío a ver alguien que me dé una mano con esto tenemos estamos aguantando 50 kilonewton voy a ver más para atrás acá ay disculpen ah ok estoy aguantando 50 kilonewton 50 kilonewton si lo paso a unidades de fuerza que todos manejamos como kilogramos o toneladas ¿cuánto vale? 5 kilogramos ¿no es? ah no son 5 mil kilos 5 mil kilos son 5 mil kilos yo me aburrido con esto un poquito un poquito más me parece me parece que es dividir por 9 con 81 o dividir por 10 dividir por 10 perdón primero dividís a ver ¿cómo era esto? que 9 con 81 es 10 es 10 es 10 si serían 5 toneladas 5 toneladas perfecto ¿qué cosa de la vida cotidiana pesa más o menos 5 toneladas? una clase de gimnasia de cuestión de peso era el ejemplo que solía dar sí un colectivo no sé sí dos 4rangers dos 4rangers colgadas de una barra de 5 gracias sí por favor bien dos 4rangers colgadas de una barra que tiene una parte de 4 centímetros de diámetro y otra parte de 2,5 centímetros de diámetro ¿ok? entonces déjense una idea de lo que está aguantando esto ¿ok? estamos colgando un montón de peso sobre esto y estamos diciendo que se la aguanta bien el desplazamiento final que obtuvimos esto mide 5 metros en total vuelvo a avanzar para adelante discúlame la desproligidad es de 1,69 milímetros la barra medía 5 metros el AL ¿ok? que entonces este delta que obtuve está dentro de los parámetros que llamamos admisibles que es menor a 5 milímetros colgando dos 4rangers de esa barrita ¿ok? dense idea de lo que está aguantando aguanta mucho a eso quiero llegar estamos hablando de 1 a 0 ¿no? bien entonces bueno más o menos cumplí con el área no sé por qué pero la pregunta es ¿ustedes entendieron todo más o menos? o están muy perdidos me tomo un minuto para preguntarles esto bastante claro bastante no me gustó igual ah no clarísimo ok ahora sí ¿cuántas estrellas le pondría a este servicio? claro responder más tarde bien buenísimo entonces si estamos seguros que estamos bien y que no hay ninguna consulta de esto que es igual si surge una consulta de esto me lo pueden hacer más adelante no pasa nada es importante que estos que son los consultos muy básicos de todo este tema lo tengan bastante claro así que si de repente dicen que esto no lo entendí del todo pero recién me doy cuenta pregúntalo más adelante no pasa nada pero es muy importante que estas cosas queden clarísimas ok como mi clase obviamente no pasa nada